Estamos con Matías Villavicencio para Ferroguem. Bueno, Matías, felicitaciones primero por la victoria. Fue un partido complicado por lo que venía viviendo Ferro, ¿no? La verdad que sí, estamos jugando una victoria complicada porque, bueno, es un rival difícil, que está prendido de arriba, tiene unos puntos más que nosotros. Pero bueno, nosotros teníamos que ganar por el grupo, por el cuerpo técnico, que venimos laborando un montón, por la gente, por los dirigentes, por Claudia. Ha sido un esfuerzo bárbaro. Así que la verdad que estamos todos muy felices y muy contentos. Ojalá que se vamos por este camino. Creo que si el equipo juega con las ganas que jugó y la concentración, creo que a cualquier lugar se le va a ser difícil ganarnos. El partido se hizo muy trabado en la cancha. Creo que se mostró la necesidad de ambos. Nosotros, el primer tiempo, creo que ellos, la verdad que muchos nos complicaron. Porque, te voy a repetir, porque el equipo estaba muy imparado. Sabíamos a qué jugábamos, sabíamos qué queríamos. Y, sobre todo, fuimos acá la victoria del primer minuto. Más allá de que recién nos estamos aflojando por la pre-temporada, estamos todos los equipos en las mismas condiciones. Pero bueno, la verdad que yo estoy feliz porque Ferro sumó a tres. Era el objetivo que nos propusimos durante la semana. Sabemos que cuando perdemos no se puede trabajar tranquilo, que siempre trabajás con la presión o con la obligación de ganar. Dejamos a pasar tres puntos ya en nuestra cancha. Así que no había margen de error. Y bueno, gracias a Dios pudimos sumar a tres. Afortunadamente, Ferro cambió mucho con relación al partido anterior. ¿Tiene que ver esto también un poco con el cambio de esquema táctico? La verdad que nosotros, así como leyó el partido técnico, nosotros también lo leímos igual dentro del campo de juego. Siempre es mi forma de pensar. Si a nosotros nos pelotean y ganamos 1 a 0, estamos todos contentos. Nosotros, los dirigentes, los técnicos, los dirigentes. Porque todos queremos ganar como sea, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo creo que Unión nos complicó de contra. Creo que ayer estuve en el podi, estuve mirando un partido con Mati García. Y veíamos que ellos nos complicaron. Tuvieron cuatro situaciones de gol. Unión, que está peleando para ascender. Y no fue un equipo que nos pasó por arriba constantemente, que nos minó la pelota, que nos metió en tribunarco. Yo creo que el equipo cambió por ahí la actitud. O creo que cada pelota jugamos como si fuese la última. O yo veía que, veía del fondo que estaba cuando había uno de ellos, había tres, cuatro nuestros. Bueno, fue un poquito más adelantado, Ferro. Fue un poco más adelantado, pero creo que todos tenemos que ver. Creo, como yo hoy me dijeron que la defensa estaba más sólida. Tal vez sí, pero yo, a mí me lo enteraron a los delanteros. Los volantes ya llegaban muertos, porque yo vi que mis delanteros y mis volantes corrieron como locos. Y por ahí capaz que eso no se ve tanto. Y creo que hay que valorar todo. También creo que el esquema táctico, como decimos, tuvo que ver. Por ahí capaz que, bueno, tener dos delanteros, lo obligase a ellos a tener un poco más responsabilidad de la marca. Todo tuvo que ver, creo que, tanto de la mentalidad nuestra, como la ayuda de José a cambiar la parte táctica, creo que ayudó. También ayudó mucho que la gente apoye. Eso es fundamental para nosotros, porque creo que acá vamos a salir todos juntos, o si ascendemos, vamos a salir todos juntos. Ese es el objetivo de todos.